El Festival Internacional de Cine de Cartagena celebra este martes su tercera jornada. El Festival Internacional de Cine de Cartagena celebra este martes su tercera jornada. ¿Se ve una cosa muy fuerte? El Carles va a contar por qué va a venir a Valencia. Decías que era tuyo el amor que pedí y yo te creí, ay yo te creí. Y yo te creí, ay yo te creí. Me diréis es que pasen cosas buenas, Carla. Jordi Núñez y Javier Amán, director y protagonista del Que Saben, están en Cartagena para la presentación de su obra en este festival. Hemos quedado con ellos en Al Viento para conocer mejor su trayectoria y esta película. Es la ópera prima de este joven director. Tras dirigir tres cortos de éxito, Jordi vio el momento de dar un paso más. Ha ido trazando un camino que de forma natural me ha llevado a este primer largo. Se ha acompañado en esta aventura por su equipo de siempre. Hemos ido generando una familia y unas historias que comparten un tono y que comparten una línea que ahora ha llegado en forma de largo. Uno de los miembros de esa familia es Javier Amán. Se conocieron en la facultad. Yo me presenté voluntario para unas clases de Jaime Chavarri, que justo le entregan el premio honorífico aquí en Cartagena. Y ahí Jordi, después de la clase, Jordi se acercó a mí y me dijo, oye, tengo un casting para un cortometraje y me gustaría que lo hicieses. Lo que sabemos, el que saben, es la historia de la vida a través de cuatro jóvenes personajes, de una juventud entusiasta y su evolución a lo largo del tiempo. Y luego contar cómo va cambiando cuando la vida muestra sus cartas por primera vez y el desencanto que puede aparecer. En el título está la clave. Remite un poco a lo que los personajes saben los unos de los otros y remite también a cómo ellos se definen a través de su grupo de amigos y a través de cómo se ven los unos a los otros y de los secretos de lo que se esconden los unos a los otros. Son las máscaras que nos colocamos a lo largo de la vida y que van cayendo poco a poco. Es una historia universal. Pues creo que la película, a la vez que es un retrato generacional y que habla de nuestra generación, a la vez es algo muy universal en cuanto a que es, o sea, habla de una edad por la que pasamos todos y por la que todo el mundo va a pasar. Y habla también de a lo mejor una generación de personas que tengan ahora 50 años y han vivido lo mismo. Y quizás todos encontremos un reflejo en esta película. Juzgar a los personajes y construir desde un lugar en el que el espectador pudiese situarse en el lugar que prefiriese ya en base a su propio recorrido vital, al punto en el que esté. Jordi utiliza en este film la metáfora de las fallas para transmitir el paso del tiempo y el cambio en la vida. Pero no es una película triste. Es un drama, es un melodrama en realidad, es un drama en el que hay muchísimo humor y en el que hay muchísima ironía porque al final, bueno, en la vida confluyen todos los tonos de alguna manera. La vida es trágica y a la vez es cómica. Y de fondo, Valencia. Sí, una Valencia que además no es una Valencia de postal, no es la Valencia habitual que se nos vende como en la que solo se ve la postal regionalista, sino que es una Valencia en la que también aparece el puerto de Valencia, que además se parece muchísimo a este fondo que tenemos aquí en esta entrevista. Javier, muy vinculado a Cartagena por su padre, se ha volcado en el personaje y se siente agradecido de que se le haya permitido protagonizar este film que utiliza el valenciano como uno de los idiomas. ¿Idioma que ha aprendido con rapidez? No te dan la oportunidad a esto precisamente, a aprender a hablar valenciano, trabajar eso, sino lo más sencillo o evidente sería coger una persona valenciana. Pero bueno, nos animan a ir a verla. La de lugares comunes a lo que es Cartagena, o sea, van a haber localizaciones y van a decir, uy, pero si es que esto podría ser en el puerto, podría ser en el mar menor, esto, esta discoteca podría ser la trips o lo que sea. Que además lo van a pasar bien, se van a enamorar, se van a reír, se van a emocionar y luego también le van a sacar algo de sentido. Esta noche tendremos la oportunidad de ver el que salen y Jordi y Jorge estarán allí a las 9 en el Auditorio El Batel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!